Iglesia y Convento de la Buena Muerte Para entender el nombre, debemos conocer a una de las últimas órdenes religiosas masculinas en llegar a la ciudad a inicios del siglo XVIII. Es la Orden de Clérigos Regulares Ministros de los Enfermos. Su carisma y el nombre nos lo explican mejor. Atendiendo a su carisma en 1952, inauguran la clínica San Camilo como un pequeño dispensario médico. Pero dentro del mismo y tomando uno de los claustros de su viejo convento, instalan el hogar San Camilo, para alojar a personas cero positivas generalmente pobres y abandonadas a su suerte. Los crucíferos de San Camilo hicieron esta iglesia elevada, sobre la base de una capilla y otra iglesia. Esta de aquí fue inaugurada en 1763 y es bastante sencilla. Sin embargo, tiene una sala capitular que es una verdadera joya con los lienzos de los padres fundadores de las distintas órdenes religiosas, producto de una donación piadosa en el siglo XVIII. Todas son del taller del maestro Francisco de Surbarán y una de ellas, San Bernardo de Claraval, es atribuida enteramente a su mano. La iglesia y convento de Buena Muerte es patrimonio de Lima y los barrios altos, y es parte de una importante historia de ayuda a los enfermos. Iglesia y convento de la Buena Muerte Nuestra Lima del Bicentenario